El mismo Dios que venció la muerte Pelea hoy por mí El mismo Dios que venció la muerte Es Cristo el vencedor El mismo Dios que venció la muerte Sentado en su trono está El mismo Dios que venció la muerte Hoy reina con poder Aleluya, Aleluya, Aleluya El mismo Dios que venció la muerte Sentado en su trono está El mismo Dios que venció la muerte Hoy reina con poder Aleluya, Aleluya, Aleluya El Rey ya venció Aleluya, Aleluya, Aleluya El Rey ya venció la muerte Y todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está sentado en el trono Y al Cordero sea la alabanza La honra, la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Es Cristo el vencedor Es Cristo el vencedor Coronado está Coronado está Rosana Rosana Es Cristo el vencedor Rosana 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 Aleluya, 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 que bella venció. Aleluya, 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 el Rey abenzó. Aleluya, 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 el Rey abenzó. Aleluya, 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 el Rey abenzó. El Rey abenzó. El Rey abenzó. El Rey abenzó.